hola bienvenidos a este vídeo te voy a contar mi experiencia usando celulares de cubo durante varios meses aquí tenemos un cubo de 80 así es cubo de 80 lo tenemos de este lado de este lado tenemos el cubo note 40 como puedes observar de ese lado aquí está cubo no 40 de este vamos a desbloquearlos todos yo creo de este otro lado tenemos el cubo note 21 estoy usándolo ya como tres semanas de hecho no 21 ya esperen pronto una reseña vamos a hacer esto un poquito más para atrás y de este lado pues tenemos el recién llegado cubo king kong 8 como me ha ido con estos dispositivos en estos días en este rato utilizándolos la verdad es que bastante bien como tiene la peculiaridad de que ninguno de sus dispositivos sale con lo otro con aplicaciones basura lo cual está genial porque hace que tus dispositivos no pierdan el poder de procesamiento y no estén gastando recursos manteniendo aplicaciones abiertas que no necesitas ni gastando memoria interna en cosas que no necesitas como puedes ver todos tienen prácticamente lo mismo así es vienen con sólo los servicios de google y si acaso un extra más de ellos como en algunos casos kit de herramientas en algunos casos tienen no sé el modo juego dependiendo el modelo entonces definitivamente eso es un plus eso es algo que sí me agrada bastante el hecho de que manden un sistema muy muy limpio otra cosa que me gusta los dispositivos de cubo es que casi todos si no es que todos los que tenían el canal de hecho sólo usan conexión tipo c así es a diferencia de algunas otras marcas que aún hoy en día tienen dispositivos con micro usb o con usb c o de otras con bueno los únicos conexiones que hay en el caso de cubo todos sus dispositivos utilizan usb tipo c para conectarse lo que quiere decir que cualquiera que tengas va a funcionar con el mismo cable es cierto es cierto y aquí venimos a un contra lo mejor que prácticamente ninguno de los equipos que hemos tenido en el canal tiene ya creado y de hecho eso es evidente mira todos utilizan sólo un puerto sólo usb c hasta este que es un dispositivo económico que está muy bueno para ser económico todos tienen sólo conexión usb c está pues está ahí escondidita tras la pues la pequeña puertita que lo vuelve resistente al agua entonces ese es un pequeño contra o un contra si es que tú usas audífonos de cable todavía otra cosa que si te tengo que mencionar es que y que me agrada todos los dispositivos de cubo vienen de caja con una que es con una funda todas las fundas que llegan son de este estilo sabes transparentes así tipo pues tpu en el caso de los dispositivos de uso rudo no estos pues no incluyen case porque son de uso rudo pero de ahí en fuera todos los otros equipos que han visto en el canal que no han sido un sorrudo todos venían con su case con su funda lo cual está excelente porque te ahorra el estar buscando justo una case de el modelo específico que tienes que llega una de caja eso es algo que pues se agradece incluso en este que es un dispositivo de aproximadamente 70 dólares que incluye su funda para que esté listo para utilizarse y no sólo eso todos los equipos de cubos vienen también con mica preinstalada entonces sin problema en cuanto a la protección de tu dispositivo vienen bastante bien protegidos en algunos casos les he retirado la mica que viene preinstalada en algunos casos se la dejo eso ya depende de cada dispositivo pero eso es algo también bastante bastante bueno al menos algo que me gusta a mí bastante alguna otra cosa de mencionarte todos los equipos de cubo te dan mínimo un día de uso sin ningún problema todos así es estos la mayoría de equipos vienen con 5 mil amperes batería base y de ahí en fuera van para arriba entonces todos son de un día de uso sin ningún problema los de uso rudo que tienen más de 10 mil amperios pues puedes llegar a utilizarlos hasta 5 días dependiendo del uso que le des que tan pesado esté en otras digamos en otros temas hablando sobre la cámara la mayoría de las cámaras de cubos son aceptables destacan sólo el 5.9 y el cubo x 70 como dispositivos que tenían cámaras muy 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 buenas por su precio y bueno también el cubo king con star el king con star también tenía una muy buena cámara considerando su precio la mayoría del resto pues tiene unas cámaras aceptables te van a cumplir el trabajo con mala iluminación se van a ver bien con mala iluminación pues no se van a ver también y de noche algunos tienen visión nocturna algunos no entonces pues ya dependerá obviamente de las escenas que tú quieras fotografiar pero siéntate sincero para el día a día van a estar más que suficientes creo que es todo en cuanto a el hardware de los dispositivos ahora hablando un poquito del software además de obviamente que son bastante limpios son dispositivos bastante capaces en cuanto a las aplicaciones de día a día es decir redes sociales aplicaciones de banco aplicaciones de compras no vas a tener ningún problema todos los he probado con las aplicaciones que utilizo que es mercado libre aliexpress amazon shopping y la aplicación de banco pues que utilizo no en este caso esas aplicaciones funcionan a la perfección en los dispositivos en cuanto a juegos obviamente depende del procesador la mayoría de equipos de cubos o tienen un isoc o tienen media tech en el caso los más digamos premium los más altas en gamas que tienen que es el king kong 9 king kong star y x70 tienen el yo g99 y dimensity que cuál era dimensity y 750 creo en el king kong star son procesadores de gama media que funcionan bastante bien para juegos en lo personal hice pruebas de juegos con todos esos dispositivos y no decepcionaron los otros equipos pues se quedan a lo mejor topados en que ciertos juegos no van a correr ciertos juegos pesados como fortnite no corre ninguno los que viendo pero los juegos más comunes son caldut y free fire hub y no se estuvo guys todos esos van a funcionar sin ningún problema entonces para gaming día a día están adecuados suficientes y obviamente si quieres juegos más pesados pues es darle que 70 y el king kong 9 pero el rendimiento del día a día de las aplicaciones básicas no vas a tener ningún problema esto lo digo porque muchas personas me preguntan oye qué tal con whatsapp si deja instalar instagram yo vi que no te dejan instalar instagram pues yo lo he instalado en los dispositivos y no he tenido ningún problema ya en las reseñas del king kong 9 king kong 8 perdón y del note 40 estarán viendo esas aplicaciones para que vean que funcionan sin detalles esto por ese vídeo gracias por haberlo visto si tienes alguna otra duda sobre los celulares de cubo por favor dime abajo en los comentarios seré lo posible por responderte lo más pronto que se pueda y si hay alguna duda sobre un equipo que está haciendo aquí podemos hacerlo incluso un vídeo si hay suficientes preguntas suscríbete con el botón rojo que está a este lado y activa las notificaciones con la campanita que quedan del otro lado así tú para avisar cada que tengamos un vídeo nuevo en el canal recuerda que tenemos vídeos nuevos todos los días yo te veo muy pronto con más vídeos aquí en dertec tv